En el vídeo de hoy vamos a ponernos un poquito nostálgicos, ¿vale? Vamos a volver atrás, ¿vale? Vamos a echar la vista atrás ya para poner las expectativas al futuro. Como ya sabéis, estamos en junio, ya se acerca 2K20, ya tendrán que empezar a salir portadas, empezarán a salir novedades, no sé cuándo, no tengo ni idea de cuándo saldrán, no sé si lo harán en julio, si en agosto, si... no sé, no tengo ni idea. Muchísima gente considera el juego que vamos a ver hoy como el peor 2K de la historia, ¿vale? 2K18 es uno de los peores juegos de la historia, eso es lo que dice la gente. ¿Te comparto eso? Un poco. Así que aquí estamos, chicos, estoy en el parque, este es el barrio de NBA 2K18, ¿qué recuerdos? Primero os voy a presentar al jugador con el que yo jugué más a NBA 2K18, ¿vale? Yo jugué sobre todo MyTeam, ya sabéis que yo, el parque y tal, donde más le he dado es en 2K19. En 2K18 jugué mucho Pro-Am, estuve muchísimo tiempo jugando a Pro-Am y estuve con este jugador, ¿vale? Estuve con un creador de tiros organizador base, era de los arquetipos más rotos del juego, no había mascotas, pero en 97 ibas de oro, 96 de media podías echar a la gente, era diferente, era muy diferente a NBA 2K19. Las insignias que tenía le puse rompetubios al máximo, o sea, mira, al menos algo tenemos. Llegamos a media 90, podías coger la bici, que ibas igual de rápido que si ibas caminando, pero ibas en bici. Esto es el stage, ¿vale? Si entrabas aquí, esto es lo de las apuestas, esto es el stage. Me sorprende mucho que sigue habiendo gente jugando a esto. Aquí lo de las camisetas, esto no sé por qué lo quitaron en 2K19, pero me parece una barbaridad. Ahora perdemos la bici, ahora habría que volver al puesto de bicicletas. Aquí la gente hacía sus propias camisetas, se botaban y si salían las podías comprar. Al principio te las cobraban con VCs, pero luego las podías añadir y las tenías para ti, para siempre. Aquí una con Rachel, madre mía. Me está sorprendiendo muchísimo que hay gente jugando en el parque, o sea, hay mucha gente. Mirad, 27 personas con más de media 90, 22 personas con más de media 80. ¿Qué está pasando? Venga, vamos a entrar al partido. Si le doy al start, no puedo ver los arquetipos, es verdad. No se podían ver los arquetipos, no podías ver el aficionado, el élite y todo eso que es. Francoteador puro alero, 42, bueno, un récord negativo. Y un escolta de 85, 68 de media. Oye, pues no está mal, tenemos una opción aquí para ganar este partido. Esto es una cosa que tiene 2K18, que me parece fantástica, y que no tiene 2K19. Y mi compañero que es creador de tiros organizador y creador de tiros... Vale, pues somos exactamente lo mismo los dos. Vale, 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 muy bien. Ya veis los partidos que jugué yo. Nada y menos. ¡Qué buena, qué tapón, niño! A ver, a ver, a ver qué hace. ¡Qué buena! ¡Qué buena, el compañero, eso es! Este es creador de tiros organizadores y que me puedo tirar melones a... Va muy raro el dribbling, eh. Estoy muy acostumbrado a NBA 2K19, tío. Súper acostumbrado, no me aclaro, tío. ¡Vamos! ¡Verde! ¡Verde, la primera! ¡Verde, sí! ¡Y triple! Cuidadito aquí, la barra va súper rara, tío. ¿Vale? ¿Para adentro? Eso es, bandejita easy. Aquí te ibas para adentro y esto era canasta. Eso, eso estaba súper chetado. Ese movimiento que acababa de hacer estaba ultra chetado. Tapón, que te has llevado. Esto, venías corriendo así, hacías esto. ¡Vum! Ya estoy solo. Verde. Mira qué triple. ¡Verde! ¡Otro! ¡Otro verde! ¡No paro! ¡No paro de meter! Tocar. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué barbaridad! ¡No había medidor de bandeja! ¡Es verdad! ¡No había medidor de tiro en la bandeja! O que no, les ha quedado otra y se han comprado el 18. Yo qué sé. ¡Hemos ganado! 21-0. Y el pretemió no decir adiós así con la mano. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? 5 de 6, 2 de 3. Ni tan mal el primer partido. No está nada mal. Venga, se meten otra vez. Y yo estoy jugando con un random. No sé quién es. Os juro que este, tío, que se llama Benji, no sé quién es. Se ha metido y ahí estamos, jugando los dos juntos. Venga, vamos a ver si me sirve algún dribbling. De 2K10 y... No. ¡Mételo! ¡Chaval! ¿Pero qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¡Hola! ¡Qué ganado esto acaba de meter! ¿Estáis viendo ahí? Alguien hizo la camiseta del Barça. Es que eso estaba súper guapo. No me lo creo, tío. Le pega un tapón. Y error defensivo. Pero si ha hecho un tapón. ¿Cómo quieres que llegue ahí? ¡Qué falso! ¡Qué falso, tío! ¡Ahí, bien! ¡Madre mía! ¿Has visto como si movemos el balón, querido Benji? La cosa cambia. Toma. Y fallas eso. Vamos, mételo. Bien, media distancia. No sé ni qué tiro llevo. Toma. Solo. Tíralo, ¿eh? Mételo, ¿eh? No lo falles. Vale, vale. Qué chetado estaba el step back este año, tío. Vienes aquí y hacías... Ya estoy. Verde. ¡Es que es una pasada! ¡Mira, mira, mira! ¡No! No me hagas eso, hombre. No me hagas eso, tío. ¿Vale? Y nos ganan, tío. Y nos ganan, tío. ¡Qué rápido unía los partidos, tío! O sea, la que había seis personas ya está. Va adentro, ¿eh? Vamos al tres contra tres. Aquí ya digo, no puedo ver qué arquetipos son. Así que hay que esperarse. A ver. ¿Qué nos encontramos? Reboteador atlético. Quedado de tiros penetrador. Organizador penetrador. Vale. Bueno. Escontas y bases. Bueno, tírala. ¡Tírala! ¿Por qué no tira? ¡Tira! Si te está dejando. ¡Claro! ¿Por qué no tiraba? Pues ahí, mirad, pero... ¿Qué hace fuera? ¿Qué hace ese tío fuera del campo, tío? ¡Qué bien! ¡Mírame! ¡Ahora sí! ¡Vale! ¡Vamos! Madre mía, no estaba chetado eso. Punteado. ¡Qué bien hemos defendido aquí, eh! Aquí se ha defendido muy bien. Ha habido una bonita defensa. ¡Eso es! ¡Eso es! Estamos viendo buenas defensas. ¡Eso es! Pasa el mío. ¡Olo, olo, olo! Tú, 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 tú. Le das al cuadrado a robar pase y estás vendidísimo. ¡Vamos! Mira, en la cara. ¡Uh, uh, uh! ¡En la careta de chaval sin camiseta que tienes! Pero sí que es verdad que ha mejorado mucho el gameplay. En cuanto a fluidez, sobre todo, se ve más fluido. El 19 es muchísimo más fluido, eh. ¡Mírame! ¡Look at me! ¡Dentro! ¡Uh! 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 ¡Mételo! ¡Vamos! ¡Buen triple! ¡Buen triple! ¡Aplaude! ¡Aplaude! ¡Hostia, que aquí nos aplaude, es verdad! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡El blow-by, chaval! ¡Hemos ganado con el blow-by! ¡Asqueroso eso, tío! ¡Eso! ¡Qué locura, tío! Vas atravesando, tú vas... Y vas atravesando a la gente y ya estaría. Y bueno, chicos, ahora sí que sí. Estamos en el modo donde más horas he estado, eh... O estuve, mejor dicho, estuve. Te sale ya de inicio los packs que hay ahora mismo, que son los de Dynamic Duos, los de los duos dinámicos, que estaba Lebron de 99, que creo que tenía todo a 99. Jordan también tenía todo a 99. Era el máximo que había. No había Galaxy Opals, no había Opalos. Solo había Pink Diamonds. Y fue un año bonito. Un año bonito. Tengo 350.000 EMT. Está el de duos... Playoff Moments y Playoff Throwback Moments. Que esto no te dice, no puedes saber de ninguna de las maneras. No puedes saber qué te puede tocar, como ahora sí que se puede. Aquí están las cajas. ¿Vale? Mira, hay de liga, pero los de liga no puedes comprar singles. Vamos a ver mi equipo. Primero las subastas. ¿Tengo algo en las subastas yo? Contratos, ¿no? Solo... Sí, y un balón. Y tengo algo. ¿He vendido algo? No, no tengo ningún resultado pendiente. Vamos a ver mi equipo de MyTeam. Con este equipo terminé MyTeam en NBA 2K18. ¡Guau! Vaya equipazo, chicos. Subieron el tope salarial. Le bajaron el tope a los jugadores. Había lo del tope salarial. ¡Qué pasada, tío! El banquillo Russell Westbrook. T-Mac. T-Mac de Houston. Con casi todo a 99. Lebron también. Casi todo a 99. Larry Bird. Que este... ¡Qué pasada, tío! 40 años. Eh... Para el de la serie de Goats. Tim Duncan de recompensa. Lonzo Ball. Conovan Mitchell de recompensa también. Oladipo de recompensa también. Y este Michael Jordan. Que tiene todo a 99. Todas las estadísticas a 99. ¿Qué puedo decir de este año, chicos? ¿Qué os puedo decir de este señor año? Porque este año fue increíble en cuanto al canal. Sobre todo al canal. Uno de los mejores años en cuanto a mi canal. 2K17 fue bueno. 2K18 fue increíble. Hay vídeos que a día de hoy los seguís viéndome. Los seguís comentando. Y hay varios vídeos de NBA 2K17. Que han superado las 100.000 visitas en junio de 2019. Con el 2K19 a punto de acabarse. Hay gente que todavía os veis. Mis vídeos de MyTeam de 2K18. Y tienen más de 100.000 visitas. Sobre todo el reto, por ejemplo, del tiro libre. Que tiene 140 y pico mil visitas. Que lo vi el otro día. Brutal, la verdad. Brutal en cuanto a contenido. Una mejora increíble respecto al 17. Y el 19 en cuanto a este respecto a contenido. Ahí, ahí. Ha habido muchísimo contenido en 2K19. Pero yo, a mí, no me ha atraído tanto el gameplay como en 2K18. No sé. Soy yo muy raro. O yo qué sé. Creo que 2K18, ya digo, resumen así en términos generales. 2K18 fue un buen juego en cuanto a idea. La idea del juego. El barrio, MyTeam. Todo eso era impresionante. Porque teníamos, además, por aquí jugar. Teníamos desafíos. Vale, había que hacer los desafíos. Para ir canjeando por los jugadores y tal. Que yo, al final, me lo salté. Súper máximo. Aquí se han visto lloros increíbles. O sea, se ha llorado mucho aquí. Dominación, paquetes y playoffs, chicos. Teníamos el draft. La gente sigue comprando VCs para 2K18, tío. Y siguen al mismo precio, macho. Baron Davis, Chris Webber. T-Mac vale 50.000. Harden vale 70.000. Todo era lo mismo. Era muy monótono. La gente se cansó muy pronto del juego. Es lo que pasó con NBA 2K18. Todo el mundo tenía mucho hype por el tema del barrio. Por el tema de los Pink Diamond. Por el tema de todo eso. La gente estaba súper hypeada. Pero por el tema del gameplay. La gente se cansó. 2K18 me fue muy bien en el canal. Terminamos el año... Impresionante. Casi con 50.000. Bueno, en 30.000 o así. Ya terminamos el año. Cuando ya llegó 2K19. Ya estuvimos en 50.000. Ahora estamos en 76.000, 77.000. Vamos a ver qué nos trae 2K20. Decidme en los comentarios qué queréis que tenga 2K20. Por favor, haters. Sé que habrá mucho hater de 2K. Que dirá que 2K son lo que tú quieras pensar. Me gustaría que pusieras una idea. Algo que te gustaría que tuviera el juego. Algo que mejorar en el juego. Pero odio por odiar, por vicio, por gusto. No. Porque es innecesario. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Sabéis que podéis dar un me gusta. Que te puedes suscribir al canal si no lo estás. Porque voy a traer contenido de 2K durante todo el verano. Y 2K20 lo vais a tener en cuanto salga. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos próximamente. Suscríbete. Dale like. Y nos vemos. Adiós.